Creerás que yo te andaré buscando donde te conocí Creerás que yo volveré a tus brazos de nuevo a caer Debes saber que juré que nunca jamás te iba a ver Hoy le pido a Dios que perdone el cariño que fingiste conmigo y no perdonaré Ahora tú regresas pidiendo mis besos y el amor verdadero que un día te entregué Va primero el orgullo por todo ese tiempo que estuve sin ti Fue tiempo de penas y de sufrimientos desvelos por todo el amor que te di Va primero el orgullo y ahora tú regresas buscándome a mí Dices que has cambiado que ahora has comprendido que solo hubo un hombre que te hizo feliz Va primero el orgullo por todo ese tiempo que estuve sin ti Fue tiempo de penas y de sufrimientos desvelos por todo el amor que te di Va primero el orgullo ahora tú regresas buscándome a mí Dices que has cambiado que ahora has comprendido que solo hubo un hombre que te hizo feliz Dices que has cambiado que solo hubo un hombre que te hizo feliz Dices que has cambiado que antes hacen